Es malo malo que tengo que jugar muchas horas hoy No vamos a jugar tantas porque cuando vuelvan todos no vamos a jugar después Cuando vuelvan rápido Mira ya está en Ángel, ya está jugando Y falta de guir no Cuando vuelva de guir jugamos Ok ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, nadie. No, nadie. No, nadie. El Niger. El Kiyuk. He's coming now. Jäger. 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 Uh oh. ¿Rae, por favor? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? Ok ¿No te lo robas? No soy mi amor No ¿Vas luego cómo vas? ¿Sú en esto? Lo dejé en... Ahí, fijate No, no, no Pero este medio así va ¿De qué? Tenés que esperar a que traerle la puerta y por eso no se puede ocurrir con la puerta de la puerta Pobre mía, tenés que fumar No, no, no No, no, no Este enero es unico El primer es el primer El primero Te va a ver ahí ¿Pero es que no es nada? No, nadie No, nadie Es un parque Es un parque Se viene ahora Trader ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién no va a mirar abajo de la cama? Es lo único que se ve. Son medio estupidos, profesor. Me hace mal a mi Cora, mi amor. ¿Quién lo quiso comprar? Ah, ¿sí se fija? Ahora tengo que ir al ascensor. ¿Te voy a dejar mi trabajo siempre? No, mi amor. Ah, bueno. Si no me dio, me mato. O sea, me paré enfrente de él. No lo pedí. A ver los ojos de este yálico ha quedado un vinagre pues en el caldo. Si, no me apostó tanto de ahí. Ok, se fue Ok Son más o menos 10 segundos que tengo para correr Como puta desgracia Estoy empezando ahora Porque yo entré por donde él se esconde ¿Escuende? 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 ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno Me mueve la cabeza Me pone muy nerviosa Espero que vos hablas de esto No hace que el juego se mueva Si no mueves la palanguita no te vas, por favor ¿Estás en pausa? ¡Pero mi amor! No No, pero es que te escondiste para el culo Porque ahora me agarra en el pasillo dos veces Ok Yo bajé de acá Creo Verga, la rompió No me la p**o No me la p**o No me la p**o ¡No! ¿De dónde ? ¿De acuerdo ? ¡No, no, no, no! ¡Ahí! Ok, ya está ahí O sea que cuando baje me vaya de puta madre No, pero si le di al único lugar que podía Hola, soy el dueño del canal, voy a jugar No, no, no No, no, no Ah, verga, en teoría no me debería de haber visto Pero está revisando abajo de las campas Ah, concha de tu madre Ah, concha de tu madre Verga ¿Por qué? Y acá lo voy a dejar Ahora porque la que está jugando la historia es ella Voy a buscar conmigo y vuelvo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias. ¿Puedo ir en el ascensor adentro? Pero tiene mucho Igual dentro del poco vamos a tener que cortar Porque tenemos que comer ¿Sí? Directo de 15 minutos ¿Le pongo guardado? Primero volve al juego, fijate que podes avanzar No, 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 no No, 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 no No, no ¿Qué lo suces? Sí, lo sé Espero que no te la suelte Que bueno que te hayas dado buena zona Por ahí mismo ¿Retroceder? No creo que retroceda Creo que nada más se te podía estirar Igual ahora sí, si querés ya puedes guardar Disculpen tres personas que acaban de llegar a un directo Que tiene 15 minutos Guarda Pero tenemos que comer Si no se nos enfrian los fideitos ¿Cómo te decía? Acá 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 Acá